Hola, solo quiero que conozcas los derechos que tenemos las víctimas del conflicto armado, por atención. Tienen derecho a que les devuelvan sus tierras. Tienes derecho a rehabilitarte físicamente y a sanar tus miedos. Tienes derecho a una ayuda económica por lo que sufriste. Tienen derecho a la educación y sus hijos también. Tienen derecho a que los atiendan primero en clínicas y hospitales. Tienes derecho a no olvidar. Ya que el país recuerde a los que ya no están. Tienes derecho a saber la verdad. Y nada ni nadie tiene derecho a quitarle nuestros derechos. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.